No manches, se te cayó la barda y desgraciadamente una de nuestras cantas fue el año, ha obstruido el tráfico. No manches, se te cayó la barda y desgraciadamente una de nuestras cantas fue el año, no manches, se te cayó la barda y desgraciadamente una de nuestras cantas fue el año y desgraciadamente una de nuestras cantas fue el año y desgraciadamente una de nuestras cantas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.